Me llamo a todos los grandes amigos Me llamo a todos los muchachos que vieron aquí ustedes esta noche A vos muchachos, saludos borrachos ¡Más que le conga Juanito! ¡Vámonos! Me gusta cantar el viento porque vuelan mis santos Y yo no sé los santos por todos los lugares Así de sorpediré a las pereñas de las flores A ver a una rosa brana de su amor, de mis amores ¡Más que le conga Juanito! 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 ¡Vor en suprisingyo! «He traído juro por tonto, te concesito y concesito» Oscrame la montaña, deнения de las flores ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos de hierro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!